Estamos de vuelta y tenemos muchas más cosas que contarles. Vamos a continuar con nuestra sección Hoy nos visita. ¡Gracias! Un poco cómo ha ido este año pasado 2016 y cómo va a afrontar el 2017, estos 360 y pico días que tenemos por delante. Podríamos empezar contando que la Fundación ha destinado a su obra social, cultural, más de 5 millones de euros en este pasado ejercicio. ¿No es así? ¿A qué se han ido esos fondos? El presupuesto ha superado los 5 millones y tiene cuatro áreas bien definidas. Está lo que es el área educativa. Tenemos dos centros de educación especial y dos escuelas infantiles. Tenemos el área de lo que es el programa de ayudas, de la inversión social. Luego también la inversión cultural. Lo que son proyectos en colaboración, que este año han superado los 120 proyectos. Y también tenemos lo que es el ámbito del Palacio de Viena. Todo lo que es la explotación y difusión en el monumento del Palacio de Viena. Esas son las cuatro grandes áreas de la Fundación. Pues por ir desglosando una a una, nos centramos primero en la obra social, en esos centros docentes, centros de educación especial. ¿Qué es lo que realiza la Fundación Cajasura? Tenemos dos escuelas infantiles, una aquí en Córdoba, en zona de desarrollo, lo que es en el sector sur, luego tenemos otra en Almodóvar y luego dos centros de educación especial, uno en Córdoba y otro en Jaén, donde atendemos las necesidades de las personas con discapacidad en su ámbito educativo. Sí, una de las facetas que distingue a la Fundación es el ámbito de la innovación social. Y en este desarrollo de educación especial, pues procuramos integrarlos con nuevas experiencias, con talleres, vinculándolos con el arte, con el Palacio de Viena. Tienen una empresa, una microempresa, donde ellos incluso entre Córdoba y Jaén hacen videoconferencias y tienen su presidente, tesorero, y hacen una serie de productos que luego los venden en distintos mercadillos a lo largo del año, incluyendo un día de puertas abiertas en el Palacio de Viena, que arrasan y venden toda su producción. Y bueno, lo que se consigue con esto es ir desarrollando las diferentes capacidades que todos tenemos, cada uno tiene sus propias limitaciones y sus propios desarrollos, y ellos van normalizando y adaptándose de la forma más rica y más productiva a un ámbito normal. Entonces, a partir de ahí, pues, obtiene resultados verdaderamente sorprendentes. Yo, en la fiesta a fin de curso del año pasado, que coincidimos, no tuvo el detalle de venir la Delegada de Educación, que de verdad que estamos apostando por estos ámbitos de educación especial, lo que fue la actividad, fue un musical de variedades, que yo creo que pagar entrada por estar en esa fiesta hubiera sido lo justo, fue algo espectacular y eran chicos que tienen unas diferentes capacidades. Entonces, creo que ahí hay mucho que aprender de lo que somos capaces de hacer. También hemos vinculado con ellos el Palacio de Viana, hemos desarrollado una actividad de jardinería, de taller, de visita de los marqueses, y al final lo que consigue, no solo que tengan una educación dentro de su currículum, sino que conecten con diferentes realidades y a base de imaginación, de innovación, les amplían los horizontes. Dentro de la obra social, también, la Fundación destina bastantes fondos, numerosos fondos, a ayudar a personas discapacitadas con enfermedades, en fin, a través de asociaciones cordobesas, como la Asociación Española contra el Cáncer, APROSUB, Adoratrices. Sí, Banco de Alimentos y demás. Trabajamos prácticamente con todas las organizaciones que tienen una cierta trayectoria y continuidad. Estamos hablando de este año, han sido 120 proyectos, desde el año 2011 al 2016, han sido más de 1.100 proyectos los que hemos estado desarrollando, siempre basándonos en no apoyar lo que es la actividad corriente, que esa se nos sale, de lo que es nuestra propia capacidad, sino apoyar a las organizaciones a cambiar, a mejorarle su ámbito de instalaciones, de desarrollo, de formación, de forma que las organizaciones pasen de lo que es el tercer sector, asistencia, con buena intención, a lo que es el cuarto sector. Organizaciones que sean sostenibles, que generen valor social y que trabajen de forma conjunta, mejorando todo lo que es el valor añadido que aportan a la sociedad. En ese sentido, sí hay una iniciativa importante, donde cohesionamos a las organizaciones y le preparamos un foro que es el Córdoba Social Lab, donde las distintas asociaciones tienen un espacio de reflexión, de formación y donde van formando y conectando tejido y redes, que son las que lo hacen más fuerte. De hecho, ya se han visto distintas organizaciones que no se conocían y están trabajando entre ellas, generando dinámicas, proyectos europeos y demás. Eso es la forma de ir avanzando lo que es el proyecto de innovación social y, de hecho, este año ya se está planteando un plan estratégico en el Córdoba Social Lab y es el año donde las organizaciones están coordinándose e intentando vincularse al mundo de la empresa. O sea, que todo el tercer sector empiece a trabajar de forma natural y que todo lo que es responsabilidad social corporativa en las empresas, incluso en las pymes, tenga una fluidez y una conexión. Hay mucho trabajo por hacer, hay mucho desconocimiento y si no se van arbitrando esas medidas, esos foros, esos procesos de reflexión, al final todo el mundo tiene buena voluntad, quiere hacer las cosas, pero las cosas no salen. Entonces, esa es un poco la dinámica del programa de ayudas. Estamos hablando de 120 proyectos, de 28 organizaciones que están en el Córdoba Social Lab y, bueno, haciendo intervenciones prácticamente en los ámbitos complicados. Estamos muy presentes en Las Palmeras, en temas de discapacidad, como hemos mencionado, en Banco de Alimentos, con las necesidades que, desgraciadamente, hoy día siguen siendo insistentemente muy demandadas porque realmente vivimos unas circunstancias donde incluso teniendo trabajo no se llega a fin de mes muchas veces. Entonces, todo ese ámbito es donde estamos intentando hacer la máxima incidencia con los recursos que disponemos y tiene que ver mucho con formar a organizaciones y hacer que den un salto en su capacidad de sostenimiento, de presencia en medios y de impacto social. Desde el punto de vista de la cultura, la Fundación Cajasur también está muy abierta a la ciudad, con espacios expositivos, salones de actos. Bueno, incluso recientemente le han dado un préstamo de un piano de cola a Calimá, el Instituto Municipal de Artes Escénicas. Sí, y la verdad que procuramos tener presencia, estar muy conectados con lo que son las instituciones, el ayuntamiento, la diputación y las distintas organizaciones. El mundo de la cultura necesita muchísimo apoyo. En ese ámbito, lógicamente, lo que siempre procuramos es coordinar las distintas actividades. Si tenemos dos pianos de cola y lo que fue la orquesta y el gran teatro, pues se le inundó y se estropeó, pues procuramos que los recursos no haya que duplicarlos y generar una dinámica de fluidez de apoyo. También con la orquesta, por ejemplo, pues tenemos un convenio de apoyo con los conciertos sociales que tienen ya su nombre y todos los años nos inventamos, entre comillas, entre la orquesta que tiene una capacidad dinámica importante y nosotros, esos cuatro conciertos donde o apoyamos una organización para mejorar su sostenibilidad o desarrollamos una interpretación patrimonial, como hemos hecho con el Palacio de Viana, donde se ha tocado por sus patios o este último año donde hemos estado recorriendo la cerquilla con la orquesta de Córdoba y con un público entregado porque ha escuchado la orquesta en un recorrido patrimonial interpretando Santa Marina, San Agustín y luego el Palacio de Viana. Son dinámicas donde sacamos la cultura a la calle, la conectamos a distintos sectores y muchos de ellos pues tienen que ver también con lo que son sectores que hasta ahora no estaban en el ámbito de la orquesta, como las plataformas de violencia de género o los distintos sectores de lo social, del tercer sector. Bueno, y la joya de la corona de la Fundación Cajasur por encuadrarla en el punto más alto es un espacio expositivo cordobés, el Palacio de Viana, del cual estamos viendo imágenes en los plasmas que tenemos aquí detrás. Es una maravilla sus patios y todo el recinto en general. ¿Qué programación tiene prevista para el año 2017 este lugar? Es una maravilla, es una suerte tenerlo en Córdoba porque coincide un espacio, un contenedor cultural, es un palacio, coincide un jardín histórico, artístico, coincide un archivo de las familias desde el año 1132, o sea, con 400.000 documentos, todo eso junto y una casa vivida por la nobleza de forma continuada durante cinco siglos hasta 1980 que quedó así y así es como se interpreta. La programación en el Palacio, por un lado, desarrollar su catalogación y su difusión, este año hemos cerrado con un crecimiento del 13% sobre el año anterior y desde la etapa de 2010 donde empezamos en 50.000 visitas, este año hemos alcanzado las 123.000, que es notable para lo que es un museo y un edificio de estas características y luego también hemos procurado definirnos como museo del territorio en el plan museológico, o sea, conectarnos a la ciudad y a sus principales valores culturales y patrimoniales y en ello estamos vinculados porque tenemos conexión con los patios de Córdoba, los patios, ese valor inmaterial que tiene Córdoba, nosotros nos hemos definido como puerta de los patios, tenemos patios de la nobleza, no son exactamente los mismos patios, pero sí es la vida del Córdoba, es la vida mirando hacia adentro, la reflexión, el clima, que da esa forma de enlazar con los patios. Y también tenemos el patio más antiguo documentado del patio popular, de vecinos de Córdoba, que es el patio de los gatos. Entonces, ahí sí se ha producido una conexión con el territorio, una preocupación de la Fundación Caja Sur para generar esa dinámica y ese apoyo por el ayuntamiento para lo que es la fiesta de los patios, y en eso seguimos con un convenio que firmamos y que ahora vamos a volver a firmar. Y por otra parte, sí que hemos procurado que además el propio palacio tenga una serie de programación cultural. Tenemos ya de forma tradicional los ciclos de teatro en verano, las noches eclécticas en septiembre, conciertos sentidos, flamenco, etc. Y luego la propia programación del palacio con productos novedosos e innovadores desde el punto de vista patrimonial. Como se ha podido ver en las imágenes, el musical de palacio, donde se cuenta la visita de los primeros, el amor de los primeros marqueses, la historia. Luego está la visita de Alfonso XIII, que se hace en Navidad y en Primavera, que es un ámbito teatralizado. Y luego hay experiencias de interpretación patrimonial, incluyendo gastronomía con la investigación de los archivos de Viana. Está Viana Experience, está Viana Sensorial Experience, son distintas facetas donde uno visita el espacio, que además se apoya con gastronomía de la investigación de los archivos de lo que era la gastronomía de esos tiempos. Y luego también hemos hecho una investigación en lo que es el ámbito de la esencia. Es un jardín histórico y hemos desarrollado lo que es Viana Essence, que es una interpretación multimedia donde se puede disfrutar lo que es la primavera en Viana. Viana es precioso todo el año porque es un jardín histórico y arquitectónicamente hablando es una maravilla, pero en primavera está explotando de color, de belleza, de perfume. Entonces se representa esa dinámica en un ámbito que es Viana Essence, que es una experiencia multimedia inmersiva con la esencia y demás. Y también lo último que se ha sacado recientemente, ahora para Navidad, es una línea de ambientación y perfumería. Se ha investigado en los distintos patios del palacio en función de su personalidad, de su arquitectura, de sus plantas y al final se han sacado las esencias de cada uno. Entonces, por ejemplo, estamos viendo ahora el patio de las rejas, pues tiene un perfume que se llama Impressive, de impresionante en inglés, es una mezcla de Neroli, Petit Grain y Bergamota, o sea, con aire floral. Hay cinco perfumes y cada uno tiene esa interpretación de cada patio. No son perfumes una esencia del palacio, sino que son una investigación en la línea de ambientación que ayuda a potenciar y difundir lo que es la propia interpretación de los contenidos del jardín histórico o de la arquitectura. Y ya muy rápido estamos fuera de tiempo, pero sí me gustaría saber qué presupuesto tenemos de cara al 2017, si se va a continuar en la misma línea del 2016 y si hay algo que resaltar de cara a este año nuevo. Bueno, Cajasur sigue con una apuesta firme, estamos insertos en un grupo bancario de primer nivel, de primer nivel de solvencia, y sigue apostando por lo que es el dividendo social, independientemente de los avatares que ocurren en el sector financiero, Cajasur sigue apostando, lo tiene en su ADN, por un dividendo social. Y el dividendo social se da a través de la Fundación, la Fundación mantiene su presupuesto este año, de nuevo invierte los 5 millones de euros y el compromiso es mantener toda la relación con el sector social, con el sector cultural y el compromiso de mantener abierto para los cordobeses y todos los visitantes de lo que es el Palacio de Viana y toda su programación. Pues ha sido un placer, Ángel Cañadillas, director de esta Fundación Cajasur, haberle tenido en nuestro programa y habernos adelantado todo lo que tiene previsto de cara al próximo año esta Fundación y en sus cuatro líneas de actuación principales. Aquí tienen su casa para cuando deseen regresar y seguir hablando de algunos de los muchos proyectos que llevan a cabo. Gracias. Muchísimas gracias, un próximo. Nosotros cambiamos radicalmente de tema, aunque seguimos conociendo Córdoba, del Palacio de Viana, por ejemplo, y de sus múltiples patios, nos vamos a conocer el Centro Comercial Abierto Santa Rosa Valdeolleros. Y bueno, para darnos un paseo por esta zona de la ciudad, por Santa Rosa Valdeolleros y por su Centro Comercial Abierto, para ayudarnos y llevarnos de la mano, se encuentra esta noche con nosotros el vicepresidente del mismo, Alfonso Alcaide. Muy buenas noches. Hola, buenas noches. Bienvenido a Mira Córdoba. Tenemos una campaña vigente de Navidad en este Centro Comercial Abierto y otra que está por llegar y que me consta que preparan con trabajo y tesón, que es la campaña de rebajas. ¿Cómo podemos resumir y hacer un pequeño balance de cómo ha ido esta campaña y qué espera para los próximos días? Pues la campaña de Navidad ha ido bien, no podemos decir muy bien, bien, mejor que el año pasado. Con una cifra muy pequeñita de porcentaje de más ventas, pero se ha notado muchísimo que este año hemos tenido media calle con luces navideñas. Es decir, ha habido mucho movimiento en esa zona, que es la avenida Almogáveres. El resto de las calles ha estado más tranquila. La Navidad lo que nos pide es que sepamos que es Navidad y ponernos el alumbrado este año, gracias a nuestro queridísimo ayuntamiento, que se ha acordado de nosotros, pues se ha notado la subida de ventas. Y de cara a las rebajas, pues esperemos que las rebajas también se note algo. Rebajas, es que ahora mismo las rebajas están encubiertas porque todo el año tenemos rebajas, como sabéis. Pero esperemos que se note también las rebajas. Se está notando ahora mismo un repunte los primeros días, lo normal en las rebajas, pero hasta que no pasemos por lo menos la mitad del ciclo de rebajas no podemos hablar de cómo van. ¿Qué tipo de comercio tiene el Centro Comercial Abierto Santa Rosa Valdeolleros? Pues tiene el comercio de cercanía y lo tiene todo. Todo lo que buscas lo vas a encontrar en Santa Rosa Valdeolleros. Es decir, tienes comercio, alimentación, textil, calzado, reparaciones, de todo, es decir, talleres, todo lo que pidas. Restauración, buenos restaurantes, buenos bares, que lo tenemos todo. Y tenemos una cosa muy buena, que a pie estamos a 10 minutos del centro. ¿Qué tiene de bueno? Aunque ya me lo acaba de decir, pero ¿qué tiene de bueno y qué podemos destacar de este Centro Comercial Abierto frente a otros de Córdoba? Bueno, yo no puedo hablar de ninguno. Sí, sí, hay que venderse, hay que venderse. Porque todos tienen, entre todos somos compañeros y todos tenemos algo. Nosotros sí tenemos, que es lo que decimos, que estamos muy cerca del centro andando y estamos muy bien situados, con el transporte público también nos llega muy bien, es decir, que tenemos de todo. Luego después es un barrio, no es porque yo sea del barrio o porque vive allí, sino es un barrio acogedor, un barrio que te encuentras... Yo siempre digo que como si fuera un pueblo, nos conocemos todos y muchas familias y ya con mucha soledad. Es decir que... Y los negocios ya hay segunda y tercera generaciones. Hay muchísimos negocios ya con segunda y tercera generaciones, es decir, que estamos hablando que desde el año 69-70 que empezó el barrio a hacerse, lo veo muy bien. Necesitamos un empuje por parte de la Administración Pública, que en este caso el Ayuntamiento, para revitalizar, que de hecho ya lo tenemos hablado y están ya dispuestos todos los grupos políticos a apoyar el comercio de cercanía. ¿Y en qué consisten esas reivindicaciones? Porque están en su mayoría muy claras. El Centro Comercial Abierto Santa Rosa Valdeolleros tiene las ideas muy claras y sabe lo que quiere, ¿no es así? Sí, sí. En todo momento nosotros... Bueno, en primer lugar, como te he dicho, como es un barrio ya de mucha solera, el barrio ha envejecido. Ha envejecido lo que es... No el barrio en sí, porque el barrio se va renovando día a día, van entrando bloques nuevos, van entrando gente nueva, pero la media de edad es alta. Entonces, nosotros queremos que vuelvan a venir los clientes que nos faltan, los hijos que se han ido, han tenido que trasladarse a otros barrios y tienen que venir, que vengan a comprar a su barrio. Vecinos de barrios adyacentes, de aquí arriba del barrio Naranjo, tenemos zona de tableros, zona de sierra, que desgraciadamente lo hemos ido perdiendo por un problema que tenemos, que es el aparcamiento. Aunque ahora mismo tenemos ya dos bolsas de aparcamiento, una en la sumadilla y otra al lado del polideportivo, que aglutina muchos vehículos, pero nosotros reivindicamos que queremos zona azul, porque los aparcamientos que tenemos son, como lo hemos pedido, para vecinos, comercios, comerciantes, y clientes. Entonces, nos gustaría tener nuestra zona azul, como en otros barrios lo tienen, que de hecho se ha demostrado y se está demostrando que donde hay zona azul pueden llegar vecinos que no son del barrio a poder comprar, hacer sus compras e irse y disfrutar del barrio, porque el barrio para todo, está todo muy cerca, está todo muy a mano y nosotros pedimos y seguiremos pidiendo que nos den zona azul. Muy poquita, ¿eh? No pedimos nada. ¿Qué calles han pedido? Mira, hemos pedido muy poco. Hemos pedido una acera de la calle Santa Rosa, que tiene dos aceras de aparcamiento, una acera de Almogáveres, si no es una acera de Almogáveres, una adyacente de nosotros la llamamos de los pintores, pintor Racionero Castro, pintor Espinosa, es decir, todas las que, digamos, van para uno de los aparcamientos que tenemos allí, una acera de Cruz de Juárez y una acera, ya para Huerta de San Rafael, también de la calle La Palmera. Utilizamos, en zona azul, como bien sabéis, utilizamos del día siete horas. Las 17 horas restantes son para los vecinos, es decir, no estamos quitando el aparcamiento a nadie, estamos intentando demostrar que en cuanto tengamos zona azul el barrio se va a revitalizar, el barrio va a cambiar, van a venir empresas y comercios con mucho empuje, es decir, apostamos 100% porque el barrio subiría muchísimo en calidad y cantidad. Pues, Alfonso, queda esa reivindicación dicha, el Ayuntamiento ya lo sabe, nuestros espectadores también lo saben ya y bueno, pues lo que esperamos de aquí en adelante es que este centro comercial abierto y el barrio de Santa Rosa Valdeolleros pues resurja de sus cenizas y cada vez esté mejor, más visitable y más cómodo para que todos podamos ir allí a realizar nuestras compras de todo tipo. Ha sido un placer tenerlo con nosotros, gracias. Muchas gracias, el placer es mío, gracias. Nosotros después de este paseo por Santa Rosa Valdeolleros y con ganas de seguir comprando en estas compras navideñas y de rebajas pues un sitio más donde acudir, nos despedimos. Les recuerdo nuestro correo electrónico que es miracordoba arroba hondamezquita tv punto com ahí estamos para lo que deseen y nosotros nos vemos mañana a un programa especial que además va a ser un poquito antes en la programación será un miracordoba especial Reyes Magos tienen que estar con nosotros porque les vamos a enseñar cómo se gesta toda la cabalgata de los Reyes Magos de Córdoba y por supuesto imágenes de la misma quédense porque desde luego lo van a disfrutar muchísimo así que nos vemos hasta mañana. ¡Gracias!